Revertir los índices de migración y trabajar para terminar con este fenómeno poblacional será uno de los ejes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la bancada de Morena aterrizará en la Cámara Alta. La senadora electa plurinominal por ese partido, Néstora Salgado García, reveló en entrevista en Morelia este jueves que esta es una de las prioridades por atender también en su agenda en el Senado de la República. La política migratoria y en paralelo dijo que se buscará mejorar el estatus de los migrantes que ya radican en Estados Unidos, impulsando una amnistía. Y desde ahora lanzó un llamado al presidente estadounidense Donald Trump a que sea más humanitario con nuestros migrantes, pues muchos de ellos dejan México y lo hacen en condiciones de desplazados, no solo por falta de oportunidades, sino por la crisis humanitaria que hay en nuestro propio país. Al acudir la media mañana de este jueves a la inauguración del Encuentro de Investigación y Acción de Temas Migratorios que tiene lugar desde hoy y este viernes en Ciudad Universitaria, Salgado García adelantó que uno de los ejes que reimpulsará también López Obrador es el campo mexicano para generar empleos y mayor productividad y que se queden en el país los mexicanos sin tener necesidad de migrar. Esta, dijo, es la idea para cambiar el entorno y el cambio que ofrece el próximo gobierno federal. Teresa de la Torre, respuesta.